Hola, hoy empieza Cultura de esta parte y queremos que nos acompañes a descubrir lo que esta casa tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Cultura de esta parte Sean ustedes bienvenidos a este espacio del Instituto de Cultura, el Magazine Cultura de esta parte. Este es nuestro contacto con ustedes, con toda la teleaudiencia carmelitana, para que se apropien del Instituto de Cultura, del quehacer, de sus actividades de formación, los diferentes talleres, así como también la agenda cultural que mes a mes estamos desarrollando. Tomen este espacio como propio y bienvenidos para que lo sigan disfrutando cada semana. Cultura de esta parte Hoy Pero no todo en el cine mudo de silencio. Vamos a hablar con el especialista en el tema, Ricardo Espina. Ricardo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos tienes para decirnos acerca del cine mudo? Bueno, usted decía que no todo en el cine es silencio. Justamente, en el cine mudo es silencio. Justamente en el cine, al cine mudo se lo llama cine del silencio. El cine mudo no es un tipo de cine que se lo puede llamar únicamente mudo. Es más bien un cine sordo. Y por una razón, no se había inventado la máquina de escuchar o el audio que llamamos hoy. Cine mudo no es un defecto del cine, es una gran cualidad y una gran potencia del cine. Es gracias al cine mudo que conocemos hoy el cine. El cine mudo tiene muchas vertientes. Una de las más importantes que todo el mundo tiene como referente es el burlesco. La gente asocia el cine mudo a la velocidad de la cámara. No siempre fue así. Los 16 cuadros por segundo eran un descubrimiento técnico del cine y luego se va a los 24 cuadros por segundo. Los grandes maestros del cine mudo son Griffith, que inventa el realismo y en el caso de El Burlesco, pues todo el mundo tiene en la mente a Chaplin, pero hay otros, hay otros más que son muy importantes dentro de la tradición del cine mudo. La tradición del cine mudo ¿Cuál es el aporte más grande que le ha hecho el cine mudo al cine contemporáneo? Cuando el cine mudo surge en un principio se concibe la imagen desde los planos generales, planos generales, es decir, planos a distancia, porque era muy importante el gesto y eran importantes las persecuciones, los gags, pero luego el cine mudo va descubriendo el primer plan. Uno de ellos es Charles Chaplin. Las fábricas vuelven a abrir. La fábrica de Mills contratará hombres esta mañana. Trabajo, por fin. Trabajo, por fin. El cine mudo no solamente fue un asunto humorístico, el cine mudo también abordó temas de corte realista o temas de corte surrealista, temas de corte expresionista. Fue avanzando en su lenguaje de las imágenes. Como no se escuchaba, entonces fue perfeccionando cada vez más la imagen. Poco se conoce sobre esto, pero hay un autor llamado Murnau, que a medida que el cine se acercaba al descubrimiento del sonoro, cada vez se estaba perfeccionando más la imagen. Y descubrió, por ejemplo, la cámara al hombro. Descubrió, por ejemplo, que una cámara podía alcanzar a un personaje, envolverlo, abandonarlo. Eso lo hizo Murnau. Es una película que se llama Tabú y, bueno, El último hombre, donde por primera vez vemos cámaras envolventes, travelings, vemos cámaras que persiguen al personaje, cámaras subjetivas. Entonces, lo que descubrió el cine mudo, ante todo, fue el poder de la imagen. ¡Gracias! Y esto ha sido... Plaza Cultural inició con pie derecho el pasado 17 y 18 de marzo, donde se llenaron las expectativas de los habitantes del Carmen de Viboral y los turistas que asistieron a las actividades programadas por la Administración Municipal y el Instituto de Cultura. Pues, primero que todo, es el lugar, el espacio donde la familia en pleno se puede recrear, puede disfrutar y puede gozar lo que es vivir en el Carmen de Viboral. Primero que todo, preocupación completa porque estos espacios no se pierdan antes, por el contrario, se fortalezcan, que la familia, cualquier ciudadano del Carmen de Viboral encuentre en este su espacio para la recreación sana, para las muestras artísticas, para las diferentes manifestaciones que en el municipio tiene el Instituto de Cultura. Para este primer encuentro, el show musical central estuvo a cargo de la banda carmelitana Nuestra Tierra y de la agrupación Tocatimbres. Nosotros estamos haciendo una búsqueda de encuentro entre el rock y los ritmos folclóricos caribeños colombianos. Pues bien, nosotros este año nos propusimos salir y comenzar pues como a enfrentarnos, pues como a enfrentar el trabajo que venimos realizando desde ya tres años, como ya a unos públicos que en realidad tenían, pues no tienen ninguna idea de lo que somos nosotros. Entonces, era como enfrentar al trabajo de gente que no nos conocía. Las obras teatrales presentadas conquistaron al público desde la presentación de la Escuela de Teatro del Instituto con el Idiota de la Jota. Creaciones, Pablosky, Plano, 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 presenta a continuación basados en hechos reales, muy reales mami, muy reales. Aquí nomás, en esta entrada acabada, hachada, empedrada, por donde pasan y aullan más de un gato, a nuestro queridísimo inquilino Juan Javier Ernesto Jaramillo. ¡Mucho gusto! Como dijo aquí un muchachito que me llamó Juan Javier Ernesto Jaramillo. Mi corbata amarilla, vacío los bolsillos, solo me acompañan los papeles porque yo nunca sabe mi hijo. Y el ensamble de los grupos de Catacoa de Bogotá y de Carper Back Brigade de Estados Unidos. Los artesanos entregaron su cuota para exponer sus productos desde este que es su espacio. Bueno, para nosotros Plaza Cultural es como una ventana que se abre nuevamente, estábamos como muy quietos. Desde el año pasado estábamos quietos y no habíamos hecho nada. Para mí es una, lo que decía antes, es una ventana como para exponer todas las cosas que hacemos los artesanos, que muchas veces vivimos de eso. Muchos de mis compañeros, incluso yo pues, yo lo hago porque yo siempre he sido artesana y me encanta hacerlo. Pero muchos de mis compañeros viven prácticamente de esto. Y mira que nunca podíamos salir porque si salían a la calle la policía los regañaba y esto. A mí me parece que esto es un buen acierto. Estamos muy contentos porque mírame la nueva apertura que hicimos con el nuevo director de la Casa de la Cultura, Daniel, que está haciendo, hizo algo diferente, que es muy rico. Me encanta porque mira que mucha gente me ha dicho que no han vuelto a cerrar la calle, que los niños están tranquilos acá en el parque, que está rico lo que estamos haciendo, no perturbamos la iglesia, pues que a veces los padres se enojan, los artesanos están muy contentos. Ahora que queremos como organizarnos, también quiero hacerle un llamado a todos los artistas del Carmen que quieran participar en la Asociación de Artesanos, que a veces falta como mucho sentido de pertenencia y nos falta como asociarnos, no asociarnos, como reagruparnos para que salgamos como una familia que mira que somos uno por un lado, otro por otro, pero si nos juntamos todos y hacemos algo, me parece que se vea muy rico. Así no vendamos mucho, pero nos vamos a conocer los productos. También podemos darle clase a la gente que quiera aquí en el mismo parque, mira lo que están haciendo, cómo es interactuar con la gente. Para segundo encuentro de Plaza Cultural en el mes de abril, el Instituto de Cultura puso su granito de arena para la celebración del Día del Niño, con la obra de teatro El Ávaro de la Calle Real del Grupo Manicomio de Muñecos. Muchas veces me han llamado ladrón, por eso quiero una alma más pura y es la de tu hija. Además, la mitad de tu fortuna, esa ha sido tu condena. Y dentro del carrusel de colores realizado en el parque principal, nos dimos a la tarea de dar a conocer nuestra labor por medio del taller de cerámica, el taller de caricatura y el taller de lectura promovido desde la sala José Manuel Arango del Instituto de Cultura. Y en las horas de la noche para cerrar el evento, el concierto estuvo a cargo del Grupo Carmelitano Ojarasca. No dejes de participar en este encuentro con la cultura, este próximo fin de semana, 19 y 20 de mayo, con la celebración a nuestras madres carmelitanas. Con esto se afirma una vez más que Plaza Cultural es un espacio que va cobrando importancia no solo en lo local, sino también en lo subregional y regional, afirmando que nuestro municipio es un pueblo con vida cultural. La administración municipal ha sido cuidadosa en que este tipo de eventos y de espacio no se pierdan en la comunidad y por ende al Instituto de Cultura que es quien gestiona, direcciona y crea estos momentos. Cultura de esta parte. 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 Hola, mi nombre es Janceli y este es el Camino a mi Vereda. Cultura de esta parte. Es muy importante que ustedes como televidentes conozcan el quehacer cultural del Instituto, no solo desde el área urbana del municipio, sino también desde el área rural. Bienvenidos a Camino a la Vereda. . Hoy quisimos que las imágenes les contaran el relato de viaje hacia la vereda del Porvenir del Cañón del Melcocho, para ser parte de este hermoso paisaje desde nuestro quehacer cultural, con talleres de intercambios y saberes artísticos como música de cuerdas, lectura y artes audiovisuales. Para contextualizarlos un poco, en los años 90 el Instituto de Cultura se ingenia un evento que denominó Salida Veredas, pero por el recrudecimiento de la violencia entre grupos armados al margen de la ley, se imposibilitó el acceso a muchas de las zonas rurales del municipio. En el año 2003 el Instituto de Cultura retoma las salidas culturales, implementando talleres de sensibilización artística y cultural en centros educativos veredales. Es así como nace el Festival de Artes Carmelitano, un espacio donde todas las manifestaciones artísticas del municipio se dan a conocer y se retroalimentan. Actualmente, gracias a la convocatoria del Plan Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y obtener la aprobación, se da inicio a un proyecto con el nombre de Camino a la Vereda, donde se retoman las salidas a las áreas rurales que recogen las experiencias anteriores, mediante la estructuración de los diferentes componentes que venían recogiendo procesos de intercambio cultural y de diálogo de saberes entre la población rural y urbana. Música 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 Es así como se consolida este proyecto, ya no como una actividad cultural, sino como un espacio del Instituto de Cultura, avalado y apoyado desde el Plan Nacional de Concertación para el año 2012. Música Música A mí me gustó mucho la actividad porque por primera vez había cogido una cámara de video y muy interesante, es que vengan por aquí. Música A mí me pareció muy chévere porque aprendimos a manejar cámaras y a presentar, que rico que estas actividades se sigan repitiendo. Le agradecemos al Instituto de Cultura y al Ministerio Música 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 línea de formación. En esta línea de formación entonces se encuentra creada la Escuela de Artes en la cual su énfasis principal, como lo dice su nombre, es el trabajo en formación con artes. El balance es muy positivo, a través del proceso de extensión en todos los talleres que ofrece la Escuela de Artes, contamos con alrededor de 350 personas matriculadas en todos los talleres que se ofertan y en la parte de procesos de formación contamos también con más o menos 350 alumnos en toda la escuela. Cultura de esta parte. Continuamos con Ricardo Espina, el promotor de la Escuela de Cine y Literatura y también el coordinador del Cine Club. Cuéntanos por favor, ¿en qué consiste tu trabajo acá en el Cineforo? Bueno, el Cineforo, el Instituto de Cultura, está constituido de la siguiente manera, busca que el espectador y todo el que venga acá porque la actividad es gratis, se empape y se forme en la apreciación cinematográfica. Es decir, conozca el lenguaje del cine, las escuelas de cine, los grandes autores de cine, las tendencias, el lenguaje interno del cine, pues cómo se constituye una película, cómo se hace el montaje, las distintas formas de ver cine y tiene como fundamento pues el cine de autor, que consiste en ese tipo de cine que tiene como naturaleza ser independiente, que no depende precisamente del cine comercial, que es un tipo de cine que nunca vemos, que no está en las videotiendas y que permite descubrir el cine como arte. Y ya para despedirnos, Ricardo, por favor, invítanos al actual ciclo de cine que se está presentando en la sala. Bueno, el actual ciclo de cine se llama El Cine Dentro del Cine. El Cine Dentro del Cine. ¿En qué consiste eso? Hemos seleccionado varias películas en las que la cámara, el director, el film reflexiona sobre el hecho estético de la realización del cine. Existe esa tradición en la historia del arte. Ha habido la tradición de la pintura reflexionando sobre la pintura, la literatura reflexionando sobre la literatura. Entonces el cine también reflexiona sobre el cine. Entonces son una serie de películas en donde el cine se ve a sí mismo, se refleja, se muestra a sí mismo y hace una meditación crítica sobre el hecho estético del hacer cine. Perspectivas desde la dirección, desde el actor, desde la cámara, perspectivas desde la producción, a veces perspectivas muy críticas sobre el temible poder de los productores. Ese ciclo de cine dentro del cine lo estamos haciendo, reitero, los días sábados a las 5 y 30 pm en el segundo piso del Instituto de Cultura. Las próximas películas que vamos a ver, por ejemplo, es La Mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos y tenemos también La Noche Americana, de Truffaut y El Hombre de la Cámara, de Berthoff. Películas todas que están haciendo una reflexión crítica sobre el cine. Entonces, ya lo saben, es a las 5 y 30 pm en el segundo piso y agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado a hacerles partícipe de este programa del Instituto de Cultura del Cine Club de los Sábados. Muchas gracias. Escritura. La noche como un animal dejó su baño en mi ventana. Veamos en qué va el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango del Instituto de Cultura. Ironía. Ante el obstinado embate del pájaro contra el cielo falso de la vidriera, no cabe ironía. José Manuel Arango, poeta, traductor y profesor, nació en el Carmen de Viboral en el año 1937 y murió en Medellín en el 2002. Estudió filosofía en Tunja, en la Universidad Pedagógica y luego viajó a los Estados Unidos donde estudió filosofía y literatura en West Virginia. El Premio José Manuel Arango es un Premio Nacional de Poesía creado en el año 2002. Precisamente en el mismo año en el que muere el poeta, se piensa en la necesidad de crear este premio como un homenaje al poeta carmelitano y tiene como propósitos la divulgación de su obra y de servir como un estímulo a la creación poética en Colombia. De qué manera silenciosa trabaja, sin dejarse oír, como si fuera lo mismo que una bailarina en puntas de pies, sin dejarse ver como si no fuera ella, la que poco a poco lo ensordece, la que imperceptiblemente lo ciega, la que delicadamente le tuerce los huesos. Publicó varios libros de poesía, entre ellos Este Lugar de la Noche, Signos, Cantiga, Montañas, La Sombra de la Mano en el Muro, Antología, La Tierra de Nadie del Sueño y Poemas Póstumos. Para el Instituto de Cultura se ha convertido en uno de los eventos más representativos, de hecho el carácter nacional hace que el Instituto de Cultura se proyecte y se fortalezca aún más en sus procesos culturales. Además es un gran incentivo para los escritores jóvenes de la región, que al ver un evento de esta magnitud asumen su compromiso y encuentran un espacio más para proyectar su obra. Cuando José Manuel también lo era, oí el ruido, el estrépito de que un filósofo de alta envergadura, docente universitario muy apreciado además por su pedagogía, había logrado el Premio Nacional de Poesía, año 1988. Si quieres participar en el concurso, ingresa a nuestro sitio web www.elcarmen.go.co para conocer las bases del concurso. Armonía, perdido por los ciegos senderos de la música, tienes el rostro que tendrás en la muerte. Inicialmente se conforma un comité, un comité organizador del premio, que para este año está conformado por Ricardo Ospina, docente de acá del Instituto, docente de apreciación cinematográfica y de creación literaria. Y estamos compartiendo la responsabilidad con la sala de lectura, conmigo como encargado de esta área. Entonces los dos estamos coordinando las actividades. Ya se hizo el lanzamiento oficial, la convocatoria, que se hizo desde el 6 de abril, fecha en la que es muy simbólica porque es la fecha en la que muere José Manuel Arango, y va hasta el 5 de agosto, fecha límite para la entrega de los trabajos. Entonces, hay todo un comité conformado que nos estamos reuniendo periódicamente, contactando también a los jurados porque es muy importante la selección de los jurados, unos jurados que tengan una trayectoria, que sean reconocidos y serios para el propósito que es el de liberar en este premio. Reencuentro, ese rostro que la acostumbre, que el desapego hizo invisible, y es de nuevo visible en la muerte. Esto fue Cultura de esta parte, y hoy nos quisimos acercar un poco al séptimo arte para que mires la vida de otro color. Búscanos en Facebook como Instituto de Cultura, en Twitter, arroba Carmen V Cultura, y nuestro canal en YouTube, Pueblo con Vida Cultura. Cultura de esta parte. Esto es Cultura de esta parte, y queremos que tú hagas parte de ella. Cultura de esta parte, y queremos que tú hagas parte de ella. Cultura de esta parte, y queremos que tú hagas parte de ella.